Hola, ¿cómo están? Vete, Cristian, y vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, ¡qué padre! Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las actividades. Hace ratito vimos las verduras, ¿se acuerdan? Vimos la calabacita, la lechuga, la papa. Ah, pues aquí están todas, me enséñense las, Cristian. Vamos a repasarlas. La lechuga, la papa, el aguacate, la zanahoria, la cebolla, la calabacita y el chile. Muy bien, que no se les olvide que esas son las verduras. Pero ahora, como decía, Cristian Azul tuvo una gran idea. Vamos a hacer ejercicio, ¿les parece bien? Pero ¿qué te parece, mis canales? Primero cantamos la canción del calentón. Bien, muy bien, pero fíjense bien. Ahorita, Mami le puede poner en pausa al video para que vayan por una pelota, porque la vamos a necesitar. ¿Ok? Si quieren, pónganle en pausa y ahorita vuelven. ¿Ok? Bueno, ¿ya están de regreso con la pelota? Muy bien. Primero, como dice mi salón, vamos a hacer el juego del calentamiento. Para poder estar, calentar nuestro cuerpo antes de empezar a jugar con la pelota. ¿Ok? Una. ¿Cuál cantamos, mis canales? ¿El juego del calentamiento o un kipoki? El juego del calentamiento. El juego del calentamiento. Una, dos, tres. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir la orden del maestro. Una mano. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir la orden del maestro Una mano, la otra Este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del maestro Listo, una mano, la otra Un pie, este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del maestro Una mano, la otra Un pie, el otro Este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del maestro Una mano, la otra Un pie, el otro La cabeza Este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del maestro Una mano, la otra Un pie, el otro La cabeza, todo el cuerpo Este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del maestro Bravo ¿Quién se cansó? Yo Se cansaron ¿Qué les parece si para descansar un poquito y relajarnos Vamos a hacer unos ejercicios de respiración? Sí, mis anasoles Sí, como en la yoga Vamos a respirar Inhalar Ahora soltamos el aire Otra vez Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Ya están más relajados Y ya menos cansados Sí Muy bien Un aplauso porque todos lo hicieron muy bien Muy bien todos Bueno, espérenme tantito porque voy a ir con la pelota Aquí la tengo enfrente Ustedes listos con su pelota Ustedes deben estar preparados con su pelota Porque vamos a empezar a hacer ejercicios con la pelota Ya llegué, mis anasoles Aquí traigo la pelota Fíjense lo que vamos a jugar Vamos a jugar a cachar la pelota Tiene que estar con ustedes su hermano, su hermana, su mamá, su papá Alguna persona que pueda jugar con ustedes Para intentar cachar la pelota ¿Qué se necesita para cachar la pelota? Poner las dos manos juntas y cacharlas ¿Qué pasa si las pongo así, mis anasoles? Ay, descansa, se te va a caer loco Se pega la pelota Hay que tenerlas juntas Estar súper concentrados y bien listos para cachar la pelota Si se nos cae una vez y otra vez, no pasa nada Hay que hacerlo muchas veces para que poquito a poquito ya lo podamos hacer ¿Ok? ¿Ok? Bueno Muy bien, ¿ya está lista, mis anasoles? Sí, mi anasoles Le voy a botar la pelota a mis anasoles a ver si la cachan Una, dos, tres Ay, la cachaste Ay, otra vez, mis anasoles, lista Una, dos, tres Ay, mis anasoles Ay, yo la cacho, mis anasoles ¿Sabes qué, mis anasoles? No se ve mis manitas No pasa nada, mis anasoles, otra vez Una, dos, tres Ay, la cacho A ver, mi anasoles a ver a mí Ahí va, mis anasoles Ay, se me fue Lo puedes mover y intentar cuantas veces sea necesario y no pasa absolutamente nada. A ver, la voy a concentrar más. Vuelveme a levantar más, te lo voy a ayudar. Una, dos, tres. ¡Ahí te va! ¿Cómo van las manos, mis amas? Así juntas. ¡Wow! ¡Oh, mis amas! A ver, ¿qué haces con las manos? ¡Juntas! Miren, si caché mi pelota. Puede ser una pelota así como esta pequeña, una pelota más grande, la que tengan en la casa está muy bien. ¿Ok? Fíjense muy bien. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dejar aquí la pelota en un ladito y vamos a cantar, mis amasol, otra canción. Sí. ¿Qué te parece si cantamos la del Ponky Ponky? Ah, sí. Una, dos, tres. ¿Cómo empezamos, mis amasol? La mano. Así, una, dos, tres. La mano va adelante, la mano va atrás, la mano adelante, sacudimos así, hacemos el Ponky Ponky, nos golpeamos alrededor, y es todo lo que hay que hacer. Ahora, otra mano. La otra mano. Adelante, la mano atrás, la mano adelante, sacudimos así, hacemos el Ponky Ponky, nos golpeamos alrededor, y es todo lo que hay que hacer. A ver, pie. El pie adelante, el pie atrás, el pie adelante, sacudimos así, hacemos el Ponky Ponky, y nos golpeamos alrededor, y es todo lo que hay que hacer. A ver, el pie adelante, y otro pie atrás, el pie adelante, sacudimos así, hacemos el Ponky Ponky, y nos golpeamos alrededor, y es todo lo que hay que hacer. Ahora, ahora poniendo todo el cuerpo, el cuerpo adelante, el cuerpo atrás, el cuerpo adelante, sacudimos así, hacemos el Ponky Ponky, nos golpeamos alrededor, y es todo lo que hay que hacer. Ay, mis anasoles, ahora sí nos cansamos, vamos a volver a hacer los ejercicios de respiración. ¿Ok? Todos en la casa listos, miren, hasta estamos sudando. ¿Qué tal? Una, dos, tres, inhalo, y ahora suelto el aire con la nariz. Otra vez. Suelto el aire. Última vez. ¿Ya se sienten menos cansados? Sí, ¿Visca el sol? Muy bien. Un aplauso, porque todos lo cierran muy bien. Ahora les tenemos una sorpresa. Cierren todos sus ojos en la casa. Todos los ojitos cerrados. Ya se pueden sentar. A ver, quiero verte aquí con los ojos cerrados. ¿Verdad que ya se pueden sentar, mis anasoles? Sí, se pueden sentar. Porque la sorpresa que les vamos a dar es para que estén sentados. Todos sentaditos. Y con los ojos cerraditos. No, abran sus ojitos hasta que les digamos. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué sorpresa es. Vamos a ver qué sorpresa es. Aquí estoy yo. ¿Ok? Mi sanasol nos está preparando la sorpresa. ¿Tú nos avisas cuándo, mi sanasol? ¿Ok? yo te aviso cuándo. ¿Ya? Ándale, porque los niños ya quieren ver la sorpresa, mi sanasol. Hola. Sí. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Quién es? Yo soy el elefantito Trompitas. Ay, hola. Díganle hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo has estado? Muy bien. Un poco triste. ¿Por qué estás triste? Porque todavía no llega mi amigo, Pepe el Changuito. Ay, ahorita llega. Creo que ya lo vi ayer. Ay, 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 hola, Pepe. Hola. ¿Cómo están, sonjuitos? Pues aquí, esperándote para jugar. Oyes, Pepe, Changuito Pepe, pero antes que nada, primero quiero saber, ¿ya te lavaste tus manos? Sí. Ay, les quiero decir una cosa. Apenas les iba a preguntar eso. Quiero saber si también los niños que nos están viendo en la casa se lavaron las manos. Vamos a preguntarles. Una, dos, tres. ¿Ya se lavaron las manos todos los niños? No se escuchó. Fuerte. ¿Ya se lavaron las manos todos los niños? Creo que ya escuché a Miss Caty, dijeron que sí. Ay, qué bueno, estoy muy contenta. ¿Ustedes también están contentos? Sí, pero ¿qué creen, Miss Caty? ¿Qué pasó? Yo me estoy poniendo un poco triste porque el Changuito Pepe no se lava las manos. ¿Cómo? Ay, mi elefantito, ¿para qué dices? Ay, muy mal. No me empieza a lavarme las manos. Muy mal. Dígale así con el dedito que no, eso, no se hace. Nos debemos de lavar las manitas, ¿verdad? Sí, como yo, mi mami me dice, lávate súper bien las manos, cuántas veces te va a nuestro soro, y ponte una chistita de aquel antibacterial. Ay, qué padre, muy bien, eso debemos de hacer todo el tiempo que nos diga mamá. Hay que estar recordando de lavarnos nuestras manitas. ¿Qué les parece si cantamos una canción con nuestros amiguitos nuevos? El elefantito, déjenme los saludos. Ay, de lejecitos así, no le puedo dar besito ahorita. Y también al Changuito. Ay, están bien guapos los dos. ¿Cómo me dijeron que se llaman? Yo me llamo el elefante Trompitas, y yo me llamo Pepe Chango. ¿Qué les parece si cantamos la canción de Trompitas? Todos los niños que están en la casa se la saben. ¿La cantamos? Una, dos, tres, todos bailando. Yo tengo un elefante, que se llama Trompitas, y mueve las orejas, llamando a su mamá. Y la mamá le dice, pórtate bien Trompitas, si no te voy a hacer chachas con la colita. ¡Bravo! Oigan, todos los amiguitos que están en la casa, mi sanasol que ahorita viene porque fue un mandado, y yo también, estamos súper contentos que hayan estado aquí con nosotros. Ya nos vamos a despedir, pero para despedirnos vamos a cantar una canción. ¿Les parece bien Trompitas y Changuito? Sí, les prometo que ya me voy a lavar mis manitas. Eso esperamos, lávese sus manitas igual que Trompitas, y que todos los niños que están en la casa, ¿ok? ¿Cantamos la canción de Son las doce? Sí. ¿Sí? Bueno, todos listos con el reloj. Una, dos, tres. Son las doce, son las doce, vamos ya, vamos ya, vamos a casita, vamos a casita, con mamá y papá, a descansar un rato más. Digan adiós, avienten besos, hay que portarnos muy bien. Nos vemos pronto. Adiós.